Hola, soy Chaurán, soy director del Instituto Chaurán. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos con la gente del Instituto Chaurán? Venimos aquí al gimnasio de la edad deportiva para llevar a cabo las pruebas de Ponte al 100 por parte del SIDEC, que es un documento obligatorio para participación en el evento nacional de Condeva. O sea, este documento del Ponte al 100 es obligatorio. Es obligatorio para todos los participantes que van a un evento nacional y tiene una finalidad de saber cómo están tus alumnos, poder detectar qué puedes mejorar, no sé, alguna dieta, bajar peso, elasticidad, resistencia. En base a los estudios que les hacen aquí, pues se pueden determinar algunas cosas que no son favorables a nosotros. La gente que no conocemos, ¿qué es Ponte al 100? O sea, para poderlo entender. Es una serie de pruebas físicas que te hacen. Empiezan desde tomarte peso, tu medida corporal, todo lo que viene a ser la grasa, medida de brazo, medida del tronco. Te hacen pruebas de lo que es resistencia, velocidad, salto, elasticidad. Diferentes aspectos físicos que al final de cuentas a uno como entrenador le pueden determinar algunas variables para corregir o ratificar lo que estás haciendo. Y esto va relacionado con el próximo evento que van a tener ustedes a nivel nacional. Así es, por sexto año consecutivo ganamos el estatal de Condeva y vamos a representar a Guanajuato en el nacional de este 2017 en fútbol varonil en primaria con la categoría 2005 y por eso están ellos aquí haciendo las pruebas y nosotros tener a partir de esto un punto para poder rectificar o ratificar lo que estamos haciendo con ellos en estas seis, siete semanas previas al evento. Sexto año ya consecutivo de que Celaya a través del Instituto Chaurán se lleva el primer lugar en fútbol. Así es, este año nos toca otra vez representar a Guanajuato y pues con mucho gusto y mucha honra el poder hacerlo. Gracias Enrique. Gracias a ti Germán. Gracias.